Y también el presidente, el vicepresidente Joe Biden viajará hoy a Guatemala para reunirse con líderes centroamericanos donde abordarán temas tales como el reciente alto número de menores que han emigrado solos a los Estados Unidos y también se van a tocar temas de la seguridad centroamericana, la economía en estos países, entre otros y por la mañana Biden se reunirá con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y posteriormente con Salvador Sánchez Serén, presidente de El Salvador y el representante de Honduras, el coordinador general José Ramón Hernández Se espera que los líderes tengan la oportunidad de discutir medidas para frenar el flujo de niños que emigran solos a este país Ya lo escuchamos en el reporte y nosotros la próxima semana en Buenos Días de César estaremos tocando este tema más de cerca para que usted así esté muy bien informado